El presidente Gabriel Boric se reunió con los representantes de los otros poderes del Estado, legislativo y judicial, las policías y el Ministerio Público, para presentar los cambios que van a proponer al Congreso y que van a modificar la ley antiterrorista. Hoy las normas son tan difíciles de aplicar que la ley se ha vuelto muy compleja de aplicar. Entre las novedades se van a utilizar las herramientas incluidas en la ley antinarcotráfico y crimen organizado, como la grabación de imágenes o sonidos en lugares cerrados y que no sean de libre acceso al público, con previa autorización judicial. Además, funcionarios de la policía podrán desempeñarse como agentes encubiertos. La propuesta lo que hace es resolver, por una parte, lo que ha sido el problema histórico que ha tenido la ley antiterrorista y es que, como está tipificado el delito, en primer lugar, hace muy difícil perseguirlo, es decir, tener buenos resultados penales cuando se imputa un delito de este tipo y, en segundo lugar, formularlo también de una perspectiva que recoja la experiencia internacional, porque nuestra formulación tenía una serie de carencias, era particularmente anticuado y no se hacía cargo de los distintos fenómenos, digamos, que hay detrás del problema terrorista. Yo también, por mi lado, le he hecho algunas sugerencias, específicamente 15 cambios que a mi juicio se pueden hacer en esta materia, algunos están asumidos. Y me parece de los claves incorporar a las víctimas cada vez que se hable hacia adelante de terrorismo. Creo que hay que considerar no solamente los delitos cometidos por organizaciones, sino también los que los cometen individualmente.